¿El nombre de un libro? El Principito. ¿De qué trata? Es un niño que vive en un planeta solo. Hay algunas enseñanzas filosóficas. Es un libro para niños, pero la enseñanza profunda de Antoine. ¿Lo recomiendas? Sí, cómo no, para todas las edades. De Ciudad Almante, Tamaulipas. Puro mantemoros aquí. ¿Puro mantenido de Matamoros? No, no, no. No diga nada, porque la Secretaria de Cultura es de Almante también. Al cielo. Oiga, dígame el nombre de un libro. De un libro, eh. De lo que sea. Un libro, lo que sea. Tengo niños, pues, el libro de... El libro de la selva. El libro de la selva, eh. ¿De qué trata? Pues, de un niño que se perdió en la selva, que lo criaron unos animales. ¿Te pregunta, amigo? Ya va de carrera, yo también. Dígame el nombre de un libro. ¿Un libro? ¿Qué? A la reina del sur. Voy a cantar un corrido. Dime el nombre de un libro. El principito. ¿De qué trata? Eso lo leí cuando estaba en secundaria. ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos años? O hace... Cuatro. ¿Y este año no te has leído ningún libro? No, no he tenido el tiempo, la verdad. ¿Le puedo hacer una pregunta? No, voy tarde. Va tarde, yo también. Ya quiero acabar. Nomás, recomiéndeme un libro. No, no leo. No lee. Mándale. Dime el nombre de un libro. Mayón. Mayón. ¿Cuál? Mayón. Eso. Ahora os diga el nombre de un libro. ¡Ahora ya! ¡Ya! ¡Cachín y callón! ¿Cachín y callón? ¿Cachín y callón? ¿Cachín y callón? ¿Cuál es ese? Pollito. Pollito pillo. ¡No! ¡Hala! ¡El pollito pillo! No, era... ¡Cachín y callón! En la radio hay un pocito. En la radio hay un pocito. ¿Me puedes dar el nombre de un libro? No, ni idea. Cualquiera, el que sea. ¿Puedes decir el nombre de un libro? El nombre de un libro. ¡Esto! Se me olvidó. ¿El último libro que leí? Pues... De la secundaria, lo último que he leído fue el libro español. ¿Qué aprendiste? Pues... Español. Bueno, también historia y todo eso. Pero de español casi no aprendí nada. ¡Ay! ¡Qué bruto pocalicero! ¡Ah! Harry Potter. ¿Lo viste o lo leíste? ¡Ah! Lo oí. Glyffindor. ¡Ay, como no queriendo! A ver, ¿qué pasó? Dígame el nombre de un libro. ¿Un libro? Vamos a poner... ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Sobre el pantano. ¿Sobre qué? Sobre el pantano. ¿Qué tal está ese? ¿Se lo recomienda? Pues, está bien buenísimo. ¿De qué trata? Pues... De un pantano. De un pantano. A rato, a rato, más rato, más rato. Está ganándose la vida. No tiene tiempo para andar contestando preguntas. Ahorita, ahorita. Ahorita, ahorita. Ya está, gracias. A ella. ¿A quién? A ella. Dígame el nombre de un libro. ¿El nombre de un libro? ¿Cuál? ¿El guinete sin cabeza? ¿El libro o es película? Es un libro. ¿Lo leyó? No. Si usted mira el nombre de un libro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Te olvidas? Dígame. Dígame el nombre de un libro. Ah. Me agarré de curva. ¿Cuál es ese? Pues... ¿Me puede decir el nombre de un libro? Los mexicanos. ¿Está bueno? Buenísimo. ¿Y está, amiga, el nombre de un libro? No, no, no. A mí no me pregunté. Ya le preguntó a él. Sí. ¿De qué trata el libro? De los mexicanos. La vida cotidiana de ellos. De... De... Su manera de vivir. Lo recomienda. Claro. Gracias. Gracias. Gracias.